Otro viernes más acá en el colectivo itinerante de cultura, turismo y comunidad. Mire todas las cosas que tenemos que abarcar para sobrevivir. Y nos visitan hoy nuestros queridos amigos Fer Belletti. ¿Cómo le va? ¿Cómo más Miguel? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ah, ¿usted es así? Yo soy así. Sí, sí. Sergio Canjiano. Yo me cuido. Nuestro alpachino. ¿Qué historial que tiene Canjiano? El teatro. El teatro, sí. El teatro, cine. Usted ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Como siempre, promocionando todo lo que hay en Santa Fe, que es muchísimo. Arrancamos en marzo con un montón de obras. Estuvimos ahí en la gatera prácticamente un año y medio. Bueno, ustedes salieron, fueron los primeros que puntearon en el verano con una comedia espectacular. ¿Y cómo fue eso? En Santa Fe dicen que con el calor que hace nadie va al teatro. No, no, nosotros tuvimos el desafío de estrenar Lombrices, la obra a la que nos estamos refiriendo, que tiene dos funciones ahora, este fin de semana, en la sala marechal. La estrenamos un 14 de enero en el espacio Valery Montrull. Fue un desafío, dijimos con Sergio, pero ¿qué hacemos? Estrenamos y nos mandamos. Nos mandamos a tener una obra en enero, en medio de enero, en Santa Fe, en una sala que por suerte, si no hubiera sido la sala que nos siguió el juego, digamos. No, bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, la gente, la convocatoria, la sala es chica, pero... Valery Montrull, queda en calle San Lorenzo y Tucumán. Sí. San Lorenzo y Tucumán. Exactamente. ¿Qué podemos decir? Porque es un nuevo espacio en Santa Fe. Ah, hermoso, abierto a toda la comunidad, con muchos talleres. Hay talleres de música, talleres de teatro, talleres de danza, este... Y después, este... bueno, y se hacen presentaciones. Hay una sala chica, la sala es chica. Ahora, en diciembre, empiezan a edificar arriba. Ya se va a hacer el auditorio y... Para 100 personas. Bueno, Silvia realmente es una gestora cultural. Silvia Montrull. Exacto. Sí, no para, no para, va de acá, para allá, este... Con la cantidad de talleres, de obras, de conciertos que ofrece la sala, la verdad que está a full ella. Bueno, y ya estamos anunciando esa comedia que también estuvieron trabajando, que va a ser prontito, ¿no? También, el reestreno. El reestreno de... sí, sí, de... como Blanca Dios. Como Blanca Dios. Sandro, ahí lo vamos a tener a evocar. A una mujer enamorada de Sandro. A una mujer enamorada de Sandro. Sí, perdidamente enamorada. Una comedia, cuatro actores, dos actores, dos actrices. Y van a estar, ¿dónde, mi querido Sergio? 10 y 20, en la Sala Marechal. Sala Marechal. Sábado 19 y domingo 20. Mire, pero ahora tenemos lombrices. Ah, tenemos lombrices, vaya a saber dónde. De... Pero, ¿qué está diciendo? Ah, los lombrices podemos tener en todos lados. Ah, no, no, está bien. Escuchen. Mire, ahí está, ahí está. Le refiero a que estaba bien. Ah, qué lindo. Mirá, qué lindo que estaba. Mirá. Esas dos ancianitas. Hoy son tremendas estas ancianas, ¿eh? Martirio y Consuelo. Martirio y Consuelo. Con esos nombres, ya podemos decir que su destino es bastante trágico, ¿no? Y se divierten mucho los dos. Han hecho una dupla, digamos, Laurel y Hardy. Son prácticamente... A vos y Consuelo. A vos y Consuelo le han encontrado a la vuelta. Porque realmente, digamos, estando en Santa Fe en el verano, yo, todos los que, las personas que me encontraban, vamos a ver lombrices, esto, lo otro. Pero, ¿cómo es esto de...? Han sido los precursores de hacer verano Santa Fe en una comedia exitosa. Variantes. Variantes. Y además porque, como decía Fernando, la sala nos permitió, ¿no? La sala está climatizada, tiene el acondicionado, toda la historia. Y bien, y el público respondió. La gente está acostumbrada a ver teatro en enero. Porque cuando va de vacaciones, se va a Mar del Plata, se va a Córdoba, lo que sea, va a haber teatro en enero. Es decir, que el teatro, digamos, se consume. Sí, por eso, y aparte hay otra realidad, digamos, que no toda la gente va de vacaciones, sino que, por ahí, la posibilidad de ofrecer una alternativa, una propuesta total para ver en el verano en Santa Fe, digamos, era lo que nos entusiasmaba. Y me parece que ahí vamos a marcar a los gestores culturales, al director de turismo de la provincia, de la municipalidad, que el teatro puede ser realmente un referente, porque siempre están preocupados cómo hacemos para atraer turistas a Santa Fe, que es una gran preocupación. Y este programa tiene que ver también con el turismo. Y nos falta turismo, nos está faltando gente. Y nosotros tenemos bellezas naturales, lugares urbanísticos, museos, y una actividad cultural que es un faro, no solo en el teatro, sino en el cine, en la música, todo lo que es el jazz en Santa Fe, el cine club que tenemos, toda la tradición del cine de Fernando Virri. Y, digamos, en cada una de las áreas, en lo que son museos, museos de plástica, recién estuvimos haciendo una nota en el Sor Josefa Díaz y Clusella, a Aimé Luna, que está también con una muestra de fotografía. Bueno, es increíble la cantidad de artistas. Y podrían ser, digamos, una atracción, un atractivo turístico para que la gente venga a ver buen teatro. Estamos totalmente... Bueno, y ya le dejamos esa inquietud. Y hábleme de lombrices, el texto es de Alvarello. Cuéntele a la gente por qué tiene que ir, por el texto, por las actuaciones, porque se va a reír. ¡Epa! Después lo vamos a ver, ¿eh? No, trae suerte a la gente, está comprobado. Sobre todo cuando llueve. Si la gente va al teatro a ver lombrices cuando llueve... ¿Y un fin de semana? ¡Ah! Hay gente que se adquiere, que le salió la jubilación. Nosotros no. El público, sí. El público, sí. Se han ganado cero kilómetros. Sí. De propiedades. ¿Vos sabés que llueven lombrices? Y a la semana siguiente gané el 15. ¿Y te llueve? Y yo ahí. Claro. Cuanto más llueve, más suerte. Bueno, y creo que va a haber algún sorteo para... Como hace envío un mar de plata que sortea... En una época que sortea el electrodoméstico para que vea gente. Algo vamos a hacer. Algo... Y después lo vamos a corroborar con el tarot. Porque yo recuerdo que... Vieron el año pasado y sabe que esto es lo que sale acá... Infalible. 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 Entonces, bueno. Después vamos a sacar una cartita para ver cómo están las energías disponibles en este tarot junguiano. Siempre decimos que tiene toda la energía disponible. A veces una energía fuerte, a veces una energía más tranquila. Veremos qué es lo que sale acá. Después, sobre el final. Muy bien. Pero mientras tanto... Bueno, este martirio consuelo... ¿Cómo es la historia que están rememorando? Ellos no sé qué tiene que ver con la eutanasia. Se quieren matar. ¿Cómo es suicidar? ¿Cómo es el tema? Es como... Es humor negro. Humor negro. Digamos, es hablar de la vida, nombrar a la vida, hablando de la muerte. Mire qué paradoja. Son dos ancianas, vecinas ellas, amigas, que están en un departamento, que discuten, que tienen sus cruces, digamos, muy divertidos, muy entretenidos verlas. Y, mientras tanto, sucede una situación afuera del departamento de la que ella no se entera. Ajá. Ella... Puede ser una catástrofe, a lo mejor, o una pandemia. Fíjense que... Claro, tiene varias lecturas. Una guerra que puede estar sucediendo a la realidad. Hay una negación absoluta a la realidad. Ajá. La gente se ríe muchísimo con la obra. Por ahí, al principio, cuando empiezan, van viendo, ¿viste?, cuál es el tono de la comedia. Pero una vez que enganchan, se ríen muchísimo y la verdad que hemos tenido muy buenas devoluciones de iluminación. Bueno, vamos a nombrar el equipo, siempre atrás de dos grandes actores, hay un equipo de iluminación sonidista, la dirección, no sé si hay alguien... Nosotros. Nosotros. Hacemos y dirigimos y nos maquillamos y hacemos... Maquillamos. Están ahorrando gastos. Están ahorrando gastos. Están ahorrando gastos. Bajando costos. Exactamente. ¿Quién se iba a enganchar en enero, acompañándonos, dijimos, no queda otra que seamos nosotros dos? Está muy... No me diga que también hace iluminación sonido. Sí, 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 tenemos un linterno y nos vamos iluminando. Martín, Martín Juárez es el que nos acompaña en la operación de sonido y luces. El diseño muy lindo, mire que un amarillo con rojo. Sí, Gustavo Belletti, mi hermano, nos hizo el diseño del flyer. Quedó en familia, felicítelo a Gustavo, realmente muy lindo el flyer. Mucha promoción, debo felicitarlo, no sé quién estuvo en producción, la han hecho ustedes, porque se los veía en todos lados. Gracias. Sí, 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 en el verano no había muchos grupos, pero se los veía en todos lados. O sea, llegaron primero, eran los únicos. Los únicos que estaban en todo el verano. No, era por eso. La comida más divertida del verano. Esté atento, Sebastián, hay que coordinarlo a Sebastián. Es realmente un saludo, Sebastián es el director de cámara, es Sebastián Fabricio, realmente lo tenemos que llevar para teatro, porque realmente es también un polirubro. Puede hacer lo que quieran, les va a hacer producción, flyer, bueno. La próxima hora, Sebastián, te tenemos en cuenta entonces, vamos. Gracias, Sebastián. Y entonces, bueno, confirmamos. Este sábado, bueno, vendanme la obra porque ya sacamos la carta, le decimos, venda todo lo que tenga que vender. Este sábado, este sábado, 5 de marzo a las 21.30 horas y el domingo 6 a las 20 horas, lombrices en la sala Marechal del Teatro Municipal. Las entradas se entran a la venta, las pueden conseguir en la boletería misma del teatro. Hoy, mañana, cuando quieran, vayan, se van a divertir, van a pasar un buen momento. Sí, siempre decimos que las entradas son muy populares. No es como el teatro que hoy decíamos de Mar del Plata, que valen 2.000 pesos, 3.000 pesos una entrada. Acá son muy populares, es lo que, la mitad de lo que sale una consumición en un bar. Así que son muy populares, vayan al teatro, apoyen a los actores, apoyemos a la actividad cultural. Bueno, usted, corte, corte. Está bien, yo me voy a hacer cargo, me voy a hacer cargo yo. No, Canjiano va a sacar la carta, usted corte. Bueno, ¿con qué mano? Izquierda. Yo corté y él sacó la otra. Izquierda. Ahora, ahora es arriba. Mirá, ¿dos veces o una? Dos veces, dos veces. Bueno, pará. No tiemble, Belén. Vamos a hacer, espera, espera, espera. Hágalo bien. No, que ahora me hace, ¿viste? Ahí va. Ahí está. Están preocupados porque realmente la carta que les salió, se dio totalmente. Presta atención. Pueden sacar de arriba, de abajo del medio, elegir cualquiera de los tres bloques. ¿Cómo voy a ir de arriba? Entonces yo sí, saqueme con la mano izquierda. Sáqueme con la mano izquierda. Mano izquierda. Esto es sincronismo. Lo vamos a ponerlo a lo hijo. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. A ver. Dígame. ¿Y cómo es que la doy? Con vida. Con gracia. Ahí está. Salió realmente, esto es la reconstrucción. Estamos en una etapa de reparación. Pero hay una energía. Yo le voy a decir, la torre que es, en este caso, en el tarot del litoral, no, no es muy común que pase, que salga, pero sale en otro plano, ¿no es cierto? Sale derecho. Tiene que ver con la destrucción y la reconstrucción. La otra vez salió el tema de la desconstrucción. Y ahora salió la construcción, la sanación. O sea que, siempre decimos que el teatro es sanador, pero están en una etapa realmente de reconstrucción, de sanación, que ojalá, ojalá nos contagie a los artistas. Porque nosotros, Seba, también vamos a estar, volvemos. ¿Con la invocación? La invocación. No sé si tiene el flyer de la invocación. Ahí está. Mirá qué bonito. Miren qué bonito. El de la izquierda, el de sombrerito. Sos vos. Tienen que venir a verlo. Sí. En el foro cultural universitario. Sí. En el foro cultural universitario, la invocación, un texto de Sebastián Rullet, que está el gringo Fesia, Rui Gatti, Gaby Feroglio y Miguel Pascual. En un trabajo impecable. Con bien empanadas de Rui Gatti. Ah, empanadas, sí, de pescado. También vamos a promocionar. ¿Por qué no lo hacemos a sortear? Vamos a sortear media docena de empanadas. O no, vamos a generar una docena de empanadas. Una docena de empanadas de Colastín Sur. Así que, para la invocación, ya lo estamos comprometiendo a Rui Gatti y le promocionamos el emprendimiento. Claro. ¿Tú sabés lo que te van para comer? Tres empanadas. Tres empanadas. Vuelve esperando la carroza también. Y el Maya. Bueno, ya vamos a ir anunciando todo. Agradecerle al complejo Cuatro Vías a Pedro Rico, que realmente auspicia. El complejo también vive una situación como el teatro, como la mayoría de los argentinos. Remando el dulce de leche, decimos. Estamos todos igual. Pero bueno, nosotros apostamos, digamos, y seguimos apuntalando estos espacios. Y le agradecemos a Pedro Rico, a Sebastián Fabricio, por darnos este espacio de apoyar el teatro Santa Fe. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos el viernes que viene. Gracias, gracias, gracias.